¿Qué tal amigos televidentes? Aquí estamos en los pasillos del equipo visitante de los Miami Marlins. Carlos Lee está con nosotros, el número 45, con 291 de promedio, ayudando al equipo en lo que más se puede. Te vemos que está jugando buena defensa en la esquina caliente. ¿Cómo te sientes con este equipo de los Miami Marlins? Bueno, me siento muy bien, tenemos un buen equipo. Por último, lastimosamente hemos sufrido muchas lesiones de jugadores claves en la alineación y creo que se ha entorpecido un poco las últimas tres, cuatro semanas, pero ya nos estamos recuperando, hemos estado jugando buen béisbol y ahora ya está Stanton de vuelta, así que esperemos que la ofensiva arranque nuevamente. Vimos que ayer, comenzando la serie con los metropolitanos, lucieron magníficos, ganaron el partido. Hoy en la práctica había mucha cofradía con José Reyes, contigo, con Stanton, eso parece que prende nuevamente el equipo de los Marlins. ¿Tú crees que tienen posibilidades de recuperarse, ya que últimamente están jugando mala pelota? Bueno, ya habría que ganar una numerosa cantidad de partidos. Bueno, el béisbol nunca se sabe, así que, como te digo, la química del equipo es buena, hay un muy buen entusiasmo, así que a salir a jugar todos los días y a ver qué pasa. Los panameños siempre están pendientes de lo que sucede con Carlos Lee, en cualquier equipo que juegue. Las cámaras son todas tuyas, sabemos que tienen que regresar rápidamente a la cueva. Esto es una entrevista breve, te agradecemos la oportunidad y para los panameños lo que quieras decirles. Bueno, saludo a la fanaticada panameña que sé que siempre están apoyándonos y sé que siempre tenemos el respaldo de ustedes, así que, saludos. Carlos Lee estuvo con nosotros, Gabriel Balcácer, les acompañamos. Hasta la próxima, amigos.